Tenemos dos triángulos. Lorena, dime un número. Cuatro, venga. Esto mide cuatro. ¿Quién me da otro número? Esto mide tres. Y me dan también lo que mide esto. ¿Cuánto mide esto? Vosotras a lo vuestro. ¿Cuánto? Diez. Pues venga. ¿Puedo calcular el resto? Sí. Hay que usar los dos teoremas. Primero Pitágoras, para hallar esto. El resto de lados. ¿Cómo hallar esto? Yo esto, por Pitágoras. A esto le voy a llamar X. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Queda un número muy bonito porque es raíz de 25, que es 5. Y ahora, dibujo los dos triángulos para hacer tales. Yo lo dibujo porque yo lo veo bien si lo dibujo. Si no lo dibujo, obviamente no lo veo. Esto mide 10. A esto le vamos a llamar A y a esto B. No, sí, A y B. Entonces, si los dos triángulos son semejantes, que lo son. Porque si los dos lados son paralelos y comparten el ángulo. ¿Cómo calculo A? ¿Qué pongo? A partido 5 es igual a 10 partido 3. 3. El 5 pasa multiplicando y me queda que A es igual a 5 por 10 partido 3. Que es 17,3 o 16,7. 16,7, ¿no? Periodo. O 16,6. Entonces, este mide 16,6. Y para calcular B, ¿qué pongo? Este es a este. ¿Cómo? Este es a este. Yo podría poner el otro y me saldría lo mismo. Debería salir lo mismo. 10 por 40 partido 3, ¿cuánto es? Digo 10 por 40, 10 por 4. 13,3. Ahí me queda en el libro un momento.